Música 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 ¡A la chica rancho, muchachos! ¡Y la charla de corso, muchachos! ¡Mascarita de coro, muchachos! ¡Viva la charla de coro, muchachos! ¡Viva San Sebastián Martí, muchachos! ¡Viva Nillo Bluero, muchachos! ¡Viva San Isidro, muchachos! ¡Viva San Miguel Arcalde, muchachos! ¡Viva San Miguel Arcalde, muchachos! ¡Eso! ¡Venga las palmitas! ¡Que se escucha ese nivel! ¡Venga! ¡Fuertes, fuertes, aplausos! ¡Y el gran abra del mar! ¡Fuertes, fuertes, aplausos! ¡Eso es! ¡Las Chepanekas aquí en San Miguel de Allende! ¡Fuertes, aplausos! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, buenas gracias jóvenes! Esperamos que les haya gustado este bonito programa.